Iniciando Sistema Estás a punto de vivir una experiencia única donde tu cuerpo y mente serán dominados por las mezclas profesionales a cargo de Electrolatina, la máquina del sonido Electrolatina, la máquina del sonido Mezclando los mejores géneros musicales que te harán bailar al máximo Mezclando los mejores géneros musicales que te harán bailar al máximo Cumbia Norteñas Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Zapateado Guapangos Reggaetón Bachata Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Salsa En los años 1600 Cuando el tirano mandó Cuando aquí llegaban esos negreros Aplicanos en cadenas Besaban mi tierra Rock Rock House Y muchas más Alista a tu pareja de baile y dirígete a la pista Que iniciamos en 5 4 3 2 1 Bienvenidos Welcome Bienvenidos Welcome